Desde CNN en Atlanta, les saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas ahora. En Nueva York, la arquidiócesis de la Iglesia Católica de Brooklyn le pidió a la Suprema Corte de Justicia que deje sin efecto un decreto que limita el número de personas que pueden asistir a eventos religiosos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decretó que solo pueden asistir de 10 a 25 personas en servicios religiosos. La medida fue tomada para intentar frenar los contagios de COVID-19 en el estado. Varias organizaciones religiosas se han manifestado contra esta medida y han comenzado demandas contra el estado de Nueva York y contra la ciudad. El fabricante de medicamentos Moderna dijo que podría anunciar si su vacuna funcionará a finales de noviembre. Moderna está llevando a cabo un ensayo clínico de 30.000 participantes. La mitad de ellos reciben la vacuna y la otra mitad recibe un placebo. La compañía ahora está preparando datos para enviar a la Junta de Monitoreo de Seguridad y Datos del Ensayo un panel independiente de expertos. Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad superior al 90%. La situación en España sigue siendo muy complicada, dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. La evolución en España es favorable, pero el número de casos que reportamos es todavía muy alto, dijo Simón. El funcionario también dijo que aunque algunas de las 17 regiones de España han reportado una tendencia descendiente en el número de infecciones diarias, todavía hay regiones que reportan una tendencia creciente. La segunda ola continuará presionando al sistema de salud español durante los próximos 5 a 7 días, señaló Simón. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.